Chico no se olviden de que todos los días estamos subiendo nuevos videos, nuevas cositas para el canal, noticias, actualizaciones, descargas, apcas Y todos los días estamos subiendo uno o dos videos al canal así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita Así les llegan todas las notificaciones de todos mis videos, ahora si, prosigamos el video Y que pasa que me reciben desde un nuevo video, hoy les traigo un nuevo video, eso es un nuevo video de la nueva próxima actualización de Minecraft Pocket Edition Básicamente chicos, muchísimas personas me están diciendo, me están comentando Willy, porque los desarrolladores se están demorando tanto en sacar la nueva versión 1.2 Y déjenme decirles chicos, déjenme comentarles de que básicamente por mi parte los desarrolladores, pienso yo o a lo que asimilo Es de que los desarrolladores se están tardando demasiado o se están tomando demasiado su tiempo Por el simple motivo de que chicos, los desarrolladores quieren lanzar una versión demasiado estable Básicamente esto no quiere decir chicos, no quiere decir, ojo, no quiere decir de que no van a lanzar la nueva próxima versión ya Realmente lo que pienso yo es de que se están demorando porque Jackson Bayer es uno de los desarrolladores Los cuales más nos ha comentado de spoilers, los cuales más nos ha dicho de que va a traer nuevas características Y realmente hace unos días, hace 2, 3 días nos publica en un tweet en el cual nos dice de que más o menos quedan aún unos 10 días de spoilers A lo que quiere decir de que van a haber 10 días más a lo cual se va a demorar la actualización Pero también nos pone un tweet en el cual nos dice de que esta actualización no va a salir en 10 días cuando finalicen los spoilers Sino que esta actualización va a salir cuando esté totalmente lista, cuando ya esté totalmente funcionando, cuando ya esté totalmente hecha bien al 100% Y no va a salir cualquier día, sino va a salir en una fecha especial, va a salir en el día que ya esté totalmente funcionando En el día que ya esté totalmente al 100% esta nueva actualización Realmente yo no sé cuándo va a ser el día que está al 100% esta nueva actualización Pero chicos, los desarrolladores están tomando su tiempo, se están demorando mucho por el simple motivo de que no quieren sacar ya aún una versión demasiado inestable Ya no quieren sacar una versión la cual les va a provocar bugs, la cual cuando la lancen les va a provocar miles y miles de bugs Que van a encontrar un bug acá, otro acá, otro acá, no chicos, pero realmente yo no creo de que se tarden más de 15 días Ojo, esto yo ya dije una fecha o una estimación, una teoría de que la actualización puede salir entre el 15 de julio y el 20 de julio Así que chicos estén muy pero muy atentos del canal en estas fechas porque en estas fechas es lo que más pienso yo de que va a salir esta nueva actualización Y estén atentos de todas las nuevas novedades, de todas las cosas que se van a confirmar chicos El día de ayer se confirmaron los logros, el día de hoy se pueden confirmar quizá, qué sé yo, los escudos se pueden confirmar cualquier otra cosa Así que déjenme tú por la parte de la sección de los comentarios qué crees que va a ser lo que se va a implementar en estos días Por mi parte, esto sería todo, nos vemos en la próxima, adiós, bye